El Centro Europeo de Empresas de Innovación de Guadalajara ha iniciado ya su programa de formación con talleres para jóvenes de institutos de la provincia. Para este miércoles 29 de febrero está prevista la presencia de alumnos del Instituto Brianda de Mendoza y del Colegio Diocesano en la sede del CEI, por la que ya han pasado también alumnos del San Isidro de Azuqueca, entre otros. Además, el CEI está preparando un taller itinerante que llevará al Instituto de Molina de Aragón. Los talleres tratan de sembrar en los jóvenes estudiantes la semilla del emprendimiento y les alienta a crear sus propias empresas y negocios, estudiando ideas y proyectos de jóvenes empresarios que dieron el paso con anterioridad.